Carabalí 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 Este es el grito de la selva que arde en el corazón Llorando mira a su gente que la mata sin razón África toda tiembla, los tambores ahí resuenan Recordando con su llamado, siglos de trato inhumano Carabalí Carabalí Polo fichando ¿Por qué te tratan así? La libertad le robaron, con cadenas lo amarraron Con perro lo persiguieron, como a perro lo mataron Carabalí Carabalí Polo fichando ¿Por qué te tratan así? Con el azote de un látigo, el cuerpo le castigaron Y siendo un hombre libre, lo vendieron como esclavo Carabalí Carabalí No eres un animal ¿Por qué te tratan así? Tu alma sola no está Tienes mucha compañía Allí donde haya maldad Tu herida está todavía Carabalí 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 Polo fichando Y el igual ¿Por qué te tratan así? Carabalí 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 No eres un hombre humano ¿Por qué te tratan así? El África lo traían Amarrado con cadenas Y como un animal Oye lo vendían ¡Qué injusticia! Carabalí 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 No eres un hombre humano ¿Por qué te tratan así? Carabalí La libertad la quitaron Y oye me daba pena Por siempre sí Sufrí esta amarga condena Carabalí 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 No eres un hombre humano ¿Por qué te tratan así? Pobrecito Carabalí Pobrecito Carabalí Pobrecito Carabalí Carabalí ¡Suscríbete! 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 Se burlaron de ti y se rieron de ti Pero que mira caballero que todo el mundo a ti te han hecho sufrir Pero que pena me da, que pena me da, que pena me da Porque la gente te trataron con maldad Carabalí, Carabalí Que no se te prive más de tener tu libertad Carabalí, Carabalí No eres un hombre humano ¿Por qué te tratan así? En la época del Carabalí Los tiempos de la esclavitud Reinaba la crueldad y la injusticia Se abolió la esclavitud Pero sus efectos continúan Necesitamos más amor Necesitamos la unión de las razas Es tiempo de reconocer Que humanamente tenemos el mismo origen Y que el mismo fin nos espera Todavía estás a tiempo ¡Despierta, Latino!